¡Suscríbete al canal! Os cuento, ya han dicho cuáles van a ser las recompensas semanales que tengamos durante los meses de enero y febrero Y no, no os van a gustar, ya os lo adelanto yo Mediante redes sociales anunciaban que durante estos dos meses de recompensa semanal tendríamos tanto a Lugia como a Jojo Pero si entras dentro del juego del app verás que para enero y febrero anuncian tanto a Lugia y Jojo Como las tres aves de Kanto, Moltres, Tartos y Articuno Como las tres bestias de Yoto, Suikun, Entei, Raikou O sea que tendremos durante dos meses más, enero y febrero, hasta marzo se supone que no se renovaría esta recompensa semanal Pokémon que ya hemos tenido anteriormente, tanto en Raik, tanto en recompensa Bueno, en caso de Lugia y Jojo, sería la primera vez que los tendríamos como recompensa semanal Pero lo hemos tenido en Raik muchísimo tiempo Y en cuanto a sus versiones Shinies, no dice nada Suponemos que las aves de Kanto sí que tendrán su versión Shinies sí o sí Si tenemos suerte de que nos aparezcan en esa forma Las bestias de Yoto en teoría no, porque las hemos tenido y no tenían esa opción Y queda la pregunta de Lugia y Jojo si vendrán con opción a Shiny Como es la primera vez que los tenemos en recompensa semanal, la teoría dice que no Ya tuvimos durante abril, mayo, junio a las tres aves de Kanto Y no ha sido hasta el regreso por segunda vez en recompensa semanal Cuando nos las han activado Shiny De todas formas, hasta el día uno esto no lo podremos confirmar 100% Pero sinceramente me parece una pasada que durante dos meses más Nos metan, como digo, a Pokémon que hemos tenido durante muchísimo tiempo Tanto en Raid como en recompensa semanal Y ya no solamente eso, sino, no un mes, dos meses Sinceramente hubiera preferido, creo que vosotros también, que hubieran metido al río del lago O no sé, que hubieran rotado de alguna manera, ¿vale? Al no ser, ya digo, que activen la versión Shiny de Lugia y Jojo Que tampoco sería excusa, ¿no? Porque también nos hemos tenido mucho tiempo en Raid Contad de vosotros en comentarios qué pensáis sobre esto Si os mola que reciclen legendarios una y otra vez para la recompensa semanal O si por el contrario preferís a Pokémon Que aunque no sean tan fuertes como un legendario Sean vistos por primera vez en recompensa semanal Como por ejemplo fue el caso de ese ninja, ¿no? En fin, simplemente es esta la noticia Recompensa semanal enero-febrero Tres aves de Kanto, con noción a Shiny supuestamente Tres bestias de Jojo, normales, y Lugia y Jojo El día uno os cuento si hay alguna sorpresa con la versión es Shinies Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!